¡Hijos de barrojos! ¡Hijos de barrojos! Pues quien le entiende, primero jura que no puede estar sin mi Luego me sale, con que tiene dudas, aquí estamos jugando Mejor directo al grano, lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si se quiere ir, pues que le vaya bien, a mi nadie me grita Bájale tres rayitas, la puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por las sombritas, que el sueño no me quita Nomás no esté llorando, cuando me ande extrañando Porque parece entonces, yo ya le habré olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando Y si se quiere ir, pues ya se va por las sombritas, que el sueño no me quita Y si se quiere ir, pues que le vaya bien A mi nadie me grita, bájale tres rayitas, la puerta está muy grande La luz se puso en verde, y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien Se va por las sombritas, que el sueño no me quita Nomás no esté llorando, cuando me ande extrañando Porque parece entonces, yo ya le habré olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando